La Vida ¿El cumpleaños es tuyo? ¿Cuándo es? No me dijiste nada ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y a quién más tenemos aquí? ¡Hola! ¿Y ustedes dos no van a saltar? ¿Por qué? En el verano cuando haga más calorcito Bueno, aquí los esperaremos entonces Santiago, bueno Que tengan excelentes saltos, bienvenidos a Queda D-Line Nos vemos en el avión ¡Vaya a lograr! ¡Buen salto! ¡Chacá! ¡Vaya a lograr! ¡Vaya a lograrlo! ¡Vaya a lograr! ¡Vaya a lograr! Pero aquí nos vemos en el ojo ¿Cómo nos sentimos? Todo bien ¿Estamos listos para saltar? ¿Algún mensaje a la familia y los amigos? Nada, que se vengan también Más nada, te veo excelente salto hermano Probemos el aire ¿ Estás listos para saltar? ¿O abuelo? ¿Estás listos para residuos? ¿O abuelo? ¿Estás listo para serpentas? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ezleíble! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!